Muy buenas entrenadores y entrenadoras y bienvenidos a una nueva guía de captura de PokeMMO Vamos a ver hoy donde capturar a mi querido Bagon, o Bagon, o como queráis llamarle Porque bueno, hice una encuestilla ahí en Twitter, que no... por probar, ¿no? Porque tampoco sabía de quién subirlo antes, aunque tengo pensado subirlo de todos los tipos Dragón, la guía de captura Pero bueno, la estaréis viendo por ahí en la pantalla Ha votado gente y he dicho, pues nada, pues ya que ha votado la gente, 14 votos o alguna cosa así Pues he dicho, pues nada, pues vamos a respetar la encuesta, cuidado Y bueno, Bagon con un 50%, ha salido ganador Para mi sorpresa ha quedado Gible en último lugar con un 14,3 y Axio con un 35,7 de los votos Cuidado, solo ha sido 14 votos, pero bueno, en fin, la media salió así Y nada, pues vamos a ver donde atrapar a nuestro querido Bagon Vamos a ver el Apokedex, porque aquí hay 3 sitios donde atrapar a Bagon, pero bueno Yo, vamos a ver, lo he buscado tanto en la cueva cambiante de Canto como en la de Joven Y bueno, ya veis que el ratio es muy raro Y no me ha salido por ninguna parte, no me he parado mucho Pero bueno, sí que lo he buscado como 20 minutillos en cada zona y nada Luego, la Cascada Meteoro he buscado, que es donde vamos a ir a atraparlo He buscado, pero al final he tenido que ir a la guía del Pokémon Esmeralda Porque bueno, solo hay una zona en donde sale y en fin, la vamos a ver ahora, ¿no? Para ir a la Cascada Meteoro bajamos por aquí, por la izquierda de Pueblo Pardal Ruta 114 Recomiendo llevar Repelente y vamos a necesitar un Pokémon con Surf y Cascada antes de nada Ya, antes de llegar a la cueva, ya lo digo Y sí, llevar unos cuantos Repelentes Yo ya lo uso aquí, pero bueno, más que nada para la cueva porque es un buen camino Para llegar hasta donde está Bagon Así que nada, vamos por aquí Y esta cueva de aquí, pues es la Cascada Meteoro Y ahora, para llegar a la zona donde sale Bagon Creo que es con un 20% de ratio así Pues tenemos que hacer Surf aquí Cascada En esta primera cascada la subimos Nos metemos en esta cueva Y ahora bajamos por estas escalerillas Y tenemos que volver a hacer Surf Aquí No, un momentito, vamos a ver Tenemos que bajar por aquí Usamos otro Repelente Vamos hasta aquí, arriba Bajamos Muy importante, por este lado Porque tenemos que llegar a esta escalera de aquí Nos metemos Ahora sí Podemos hacer Surf aquí Nos vamos por aquí arriba Nos metemos en esta cuevilla Y aquí, donde está esta pequeña piscina Como veis aquí ya hay gente Que está intentando atrapar a Bagon Pues sí, en este cachito de tierra Es donde aparece Bagon Así que bueno, vamos a buscarlo Hasta que nos salga De momento tengo el Repelente activo Así que nada Hasta que nos salga Bagon Bueno, pues aquí tenemos A nuestro queridísimo Bagon Bagon O como queráis llamarle Vamos a tirarle una espora Y bueno, lo dicho Ya os digo Cueva cambiante Tanto en joven como en canto No sé No sé Yo lo he buscado No ha aparecido Por el resto de esta cueva En Cascada Meteoro Lo he buscado también Y ya os digo Según la guía de Esmeralda Pues sale en este pedacito Solo Y por lo visto Pues es así Así que vamos a atrapar A nuestro querido Bagon Y pues nada Ya os digo Si lo que queréis O sea Yo en las guías de captura Intento pues Que sean las zonas Más Accesibles Da igual O sea Porque este Pues tienes que venir hasta aquí Y es lo que hay Pero sí Que salga fácil Digamos Que se pueda atrapar Sin estar ahí Pues desperdiciando Horas de vida Básicamente Y aquí es donde sale O sea Sale Básicamente Porque a mí Ya os digo Lo he buscado Tanto por el resto de esta cueva Como en Las otras La cueva cambiante de joven Y la de canto Y nada O sea Me ha salido aquí solo Así que yo creo Que esta es la mejor zona Y Y de eso es de lo que va el vídeo Vamos Así que vamos allá Segunda Pokébol de la noche Atrapeido Atrapeido A mi querido Bagon Y Y pues bueno Pues naturaleza firme Me ha salido Cuidado Una hembra Con Yves De la shit Pero en fin Pues bueno Pues Nada más Hasta aquí Esta guía de captura De Bagon Y Bueno Subiré también obviamente La de Gible Y la de Axi No sé si haré otra encuesta O no Pero bueno Estaré ahí dándole Para subir Mi idea ya era subir De todos los tipos dragón Importantes Digamos Nadratini Beigon Axiu Y Gible Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo De PokéMMO Entrenadores y entrenadoras Deja tu like Si te ha sido útil Para apoyar el vídeo Y suscríbete a mi canal Que ya estamos llegando A los 400 Y bueno Pues es un gran apoyo Nada más Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo vídeo Entrenadores Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo